Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Amigas, amigos, en la reflexión de hoy, quiero hacer hincapié en que todas y todos ustedes, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, siempre, pero siempre, deben de tener una sonrisa a flor de labio. El porqué de esta afirmación. Déjenme decirles que una persona amable es aquella que escucha, que escucha con una sonrisa, lo que ya sabe, de labios de alguien que no lo sabe. Siempre, siempre que estemos de interlocutores con alguna otra persona, y que esta persona nos esté exponiendo una idea, nos esté exponiendo una noticia, debemos siempre, amigas, amigos, si queremos ser amables, escuchar con una sonrisa todo aquello que viene de labios de una persona que no sabía lo que nos está exponiendo y que nosotros ya lo conocíamos. Jamás, 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 pero jamás, debemos de ser oscos, jamás debemos de estar atufados, nunca, siempre, siempre escuchar de los demás con una sonrisa amplia lo que nos están contando y que ellos apenas, apenas conocen y que nosotros ya conocemos. En eso escriba, amigas, amigos, en practicar la amabilidad.